qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy el homie y el día de hoy vamos a ver vamos a hacer un versos vamos a hacer un análisis y al final vamos a dar una opinión de estas dos motos que pueden ver en pantalla por un lado está la krypton t 110 de yamaha y por otro lado está la wave 110 ssd de la marca honda dos motos muy bonitas muy populares con mucho tiempo en el mercado que van mejorando año a año su versión y podemos ver los precios ahí que la diferencia es aproximadamente de 120 nuevos soles o si nos ves de otra parte del mundo también es el precio ahí en dólares algo que acotar antes de comenzar es que el precio de estas motos va a variar mucho depende de la zona en que tú te encuentres este precio está para lima para la capital de nuestro país está ese es el precio que se toma supuestamente y ya esto puede variar depende el lugar donde te encuentres si te encuentras en la selva si te encuentras en la sierra el tipo de costo va a ser distinto de por el tipo de los impuestos que a veces en algunas partes los tratan de eliminar para que te cueste un poquito más cosas más baratas las cosas perdón entonces es por eso que de repente este precio de esta onda en la selva lo puedas encontrar a un poco más barato en 6500 por lo menos y eso me pasó a mí en una twister no es que te esté hablando cualquier cosa es que la twister me costaba muchísimo más barato que lo que me costó que me costaba aquí en chiclayo prácticamente 1200 dólares menos de lo que me costaba aquí en chiclayo así que estos precios van a ser referenciales pero vamos a trabajar y analizar el versus de dependiendo de estos precios que están aquí ya todo tiene que ver depende al cambio porque en realidad lo que las motos cuestan son en precio en dólares ya nosotros va a cambiar bastante el precio cuando se haga la conversión al dólar antes de seguir estéticamente hablando a mi opinión a mi opinión no sé cómo ustedes lo verán porque ya el gusto del diseño es para cada uno o sea yo no no puedo opinar sobre ustedes si es que esta moto me gusta o si me gusta está en tanto diseño de motor si te puede ser de repente oye ésta tiene más potencia ésta tiene más torque ésta tiene no se tiene mejor frenado tiene mejor suspensión pero en lo que es diseño sí creo que cada uno va a tomar la libre elección así que yo te puedo decir que por ejemplo la yamaha krypton yo la veo un estilo más red más red más retro un poquito más antiguo un poquito más delgada y por el otro lado veo la web 110 un poquito más robusta un poquito con estilo un poquito más juvenil más llamativa entonces por eso que yo en estilo si me quedo pues con la web de onda en estilo en diseño me gusta más a mí particularmente no sé si a ustedes también pero a mí sí me gusta es vamos a seguir ya que ese punto es bien divididos a puede ser que a ti te guste o no creo que eso no lo vamos a tomar como versus a en dentro del versus porque para mí creo que está de más decir eso no está eso no cuenta ahora el tipo de manejo en estas dos motos es recto perfecto ya en ambas esta moto es para dos pasajeros como dicen eso es algo más más simple no que estamos hablando en los colores que los puedes encontrar en la krypton está en gris y está en rojo y en la web que está en rojo y está en gris antes habían más colores ahorita como que se ha limitado eso pero bueno depende no el origen de la marca ambas marcas llamadas monta son de japón y ahorita la fabricación y el ensamble de esas motos que para nosotros pues son las motos más básicas más cómodas todo el ensamble y la fabricación está en china o sea directamente en china no porque tu yamaha sea de origen japonés es porque la han ensamblado y la fabricaron en japón ahí si estás equivocado es todo ahorita del ensambles en china por el tipo de la mano de obra si nos vamos a algo que de verdad nos importa por ejemplo la krypton es cuenta con 110 centímetros cúbicos y la wey con 109,1 centímetros cúbicos que pues la diferencia no es mucha por eso que al manejar esta moto siento yo siento yo siento yo de que pues algunos no notan la diferencia no notan la diferencia pero vamos a ver lo que es el torque y también la potencia el torque en la krypton está en 7,9 newton metro a 5.500 revoluciones por minuto y en la web 110 está a 8,46 a 6.000 revoluciones por minuto creo que hasta ahí va ganando la web de onda ahora vamos a ver lo que es la potencia en el tipo de motor ambos motos son de cuatro tiempos o hc y lo que tiene que ver con la potencia es que en la cristo sólo encontramos 7 hp y en la web si encontramos 8,15 hp eso tal vez para algunos no es no es o sea no cambia mucho porque parece que es poco pero cuando lo llevas a la práctica si sientes pues que una moto es un poquito más fuerte que la otra en salidas en empuje así que eso sí lo vamos a tomar en cuenta y por para mí para mí onda está ganando el versus en motor el sistema de enfriamiento de ambas motos es por aire ya que son motos muy básicas y el encendido de ambas es eléctrico y a patadas y que para mí para mí el punto aquí si se lo lleva la web de onda en tanto a frenos en tanto a frenos ambas motos cuentan con freno delantero de disco ambas son iguales y en la parte trasera tanto cripto como la web cuentan con tambor mecánico la diferencia de cripto aunque de 130 milímetros y la diferencia de web es que es de 110 milímetros creo que en ese punto y después de haber visto algunos comentarios del tipo de frenado como lo sienten en estos dos motos creo que ahí si va a empatar las dos porque los comentarios son muy buenos para ambos no creo que hay algo aquí para decir oye yamaha fue más que onda o onda fue más que yamaha tal vez si tuvieran otro tipo de frenado no si en la parte trasera hubiera otro tipo de freno que no fuera un tambor mecánico estaría ganando alguna de esas así que sigue onda arriba por un punto en realidad pasamos al consumo y rendimiento de esta moto ambas motos son motos carburadas carburadas y la capacidad del tanque por ejemplo en la cripto es de 1,1 galones y en la web es de 0,97 galones o sea no llega ni siquiera un galón y el rendimiento por cada galón de la cripto en 110 es de 200 kilómetros por cada galón y de la web es de 216,28 kilómetros por cada galón este punto a mi parecer también creo que va a ir para la web 110 de onda porque porque muchas personas eligen sus motos con el tema de ahorrar combustible y ahorrar combustible es ahorrar dinero entonces creo que si estás bien con motor y estás bien con el rendimiento hasta ahí también el punto se lo va a llevar la onda web 110 ss de de todas maneras los valores que están aquí pueden variar demasiado puede que llegue a no sé a rendirte eso pero puede que llegue a rendirte menos para mí creo que esos son los topes los topes los topes sí porque he visto en distintas motos y el valor que viene pues en la guía prácticamente es el top no siempre te llega a a rendir todo lo que está ahí en autonomía la cripto si se lleva casi 11 kilómetros extra de lo que te puede rendir la web creo que es un poquito por la capacidad del tanque que tiene más pero a mi parecer creo que el rendimiento lo es todo y pues por unos cuantos kilómetros también yo me quedaría con con la web con la web así que va a dos puntos la web cero la cripto seguimos avanzando en cuanto a la transmisión podemos ver que ambas motos son semi automáticas ambas con cuatro cambios con cuatro marchas y supuestamente el top speed y lo que dice la guía es que la escrito va a 100 y la web va a 90 eso es lo que dice no para para no ser tan decir hoy es tú vas por la web y no vas por yamaha no vamos a tomar como referencia estos valores y vamos a darle el punto a la cripto por ser una moto que se desenvuelve mejor o sea puede que tenga más velocidad puede que tenga más velocidad está bien pero de todas maneras vamos a hacer un agregado yo nunca las he corrido al tope estas motos nunca nunca porque las motos que le he probado no han sido mías entonces creo que no estoy en la autoridad de poder llevar una moto al límite pero si tú tienes una cripto si tienes una web deja más o menos ahí cuánto hiciste en su top speed cuánto fue todo lo que le diste a lo máximo y créeme que estarías apoyando demasiado a las personas que estén con muchas dudas de elegir entre una cripto o una web hasta ahorita el punto en lo que es este transmisión y pues top speed se lo va a llevar lo que es cripto de 110 así que va 2 a 1 en tanto a llantas llantas y aros creo que aquí si vamos a catalogar solamente vamos a evaluar lo que tiene que ver el tipo del material del aro tanto el de adelante como el de atrás porque las medidas y para mí son irrelevantes yo creo que las medidas no no creo que entren a tallar aquí pero si el material y ese punto también se lo vamos a dar a cripto ya que ambos son de aleación a diferencia de web que supuestamente son de fierro entonces va 2 a 2 empatados mira que le empató solamente por cosas que algunos algunas personas no le van a interesar no te van a decir no mira yo con el consumo de combustible y con el motor me quedo y no hay más ahí queda no pero no es así en tanto a suspensión creo que si van a estar empatados ya que ambas motos cuentan con horquías telescópicas y en la parte trasera con amortiguadores laterales no también los comentarios de esto está totalmente 50 50 entonces como que no podemos darle ningún punto y pues si tuvieras una web 110 dejando nuestro comentario cómo es la suspensión tanto delantera como trasera ya cada uno puede sacar sus conclusiones en tanto a peso y dimensiones para mí particularmente el peso de la web sale como es si estuviera si fuera una moto más liviana y de la cripton va por 103 kilogramos la web por 98 no es mucha no es mucho la diferencia algo que también me importa mucho cuando se va a comprar una moto es el despeje del suelo del motor y van ahí 13 13,5 así que también en esto de las dimensiones lo vamos a dejar así en lo que es este el tablero ambos tableros son digitales digitales son analógicos son analógicos así que ahí también ese apartado están iguales entonces va sigue dos a dos la cripto y la web sigue dos a dos y en los adicionales podemos encontrar seguro el timón lo que es meses de garantía hay algo así que bueno va a destacar el cripto y que pues son 24 meses de garantía que te da yamaha a los 12 que te da onda y los 20 mil kilómetros que te da yamaha a los 10 mil kilómetros que te da onda o sea cualquiera de las dos cosas como pueden leer ahí lo que ocurre primero o sea ya sea que tú llegas a tus 20 mil kilómetros ya ahí ya se terminó tu garantía o si tú llegas a tus dos años que son 24 meses ya ahí se acabó así que este punto también va a ir para cripto por el tema de post venta por el tema de post venta se va a ir para cripto entonces ahorita va 3 cripto y la web va 2 entonces que podemos terminar diciendo esto para no ser muy largo el vídeo bueno si te vas a centrar en un tema de lo que tenga que ver porque mira el precio no es mucho si de repente el precio sería abismal de una u otra si te diría oye mira quédate con esta quédate con la otra para mí para mí olvidando lo que es el tema de la garantía y el servicio post venta creo que web está mejor web 110 ssd es la mejor o sea en rendimiento tiene mejores prestaciones en motor tiene mejores prestaciones en consumo de rendimiento en consumo y rendimiento el combustible pero hay que ser legales y hay que dar los puntos que pues ganó la cripto yo creo que ya tú debes evaluar y sacar tu conclusión hermano escúchame así no sé yo me quiero comprar una moto pero yo quiero que el rendimiento del combustible sea lo mejor en mi moto tienes o yo quiero que no sé o tal vez me gusta esta por estética está bien pues en la onda que tenga algunas prestaciones mejores en cuanto a motor y rendimiento pero de repente dices no yo siempre quería una cripto y van ahí en el concurso así que no me quedo con la cripto entonces lo que yo sí te puedo decir a simple a simple así mira te voy a decir algo es que en puntos ganó cripto cripto en yamaha ganó en puntaje y es la ganadora este versus pero para mí a mi parecer la web 110 es mejor es mejor o sea es en mi opinión pero así a punto a punto evaluándola creo que ha ganado está la cripto ya dependerá de ti si es que tú dices oye voy a evaluar esto voy a evaluar lo otro o voy a evaluar que pues tiene mejores cosas en el motor la web me quedo con esto y repente pues dices no quiero una moto y que el servicio post venta sea de dos años o sea de más kilómetros porque puede ser que mi moto tenga alguna imperfección a los 12 mil 15 mil kilómetros y sé que yamaha me va a dar el respaldo de pues sacar pecho por su modo por su modelo no decir no pues trae tu moto y nosotros vamos a ver qué es lo que tiene pero ya va a quedar en cada uno la ganadora de este versus fue la cripton de 110 con todos sus apartados con todos sus apartados pero para mí ya perdón y a mi opinión yo me quedaría con la web 110 me gustan mucho las motos de yamaha me encantan en realidad me encantan todas las marcas yo tuviera todas las marcas guardadas en mi casa pero hay que ser legales ganó cripto ganó cripto con todos sus servicios y nada nada así que las ambas motos desde ya ambas motos son tremendas bestias para hacer 110 son hermosos tienen hermosos modelos y tienen muy buenas cosas así que si vas a comprar una o la otra creo que no hay mucho que evaluar no hay mucho que evaluar el precio no es tan tan alejado entiendes así que con fe cómprate cualquiera de estas y pues para ti va a ser la mejor opción ya ve al final va a decidir lo que a ti te guste y no pues lo que yo te pueda decir sin nada más que decir un abrazo enorme espero que sigamos sigamos y subiendo contenido similar a este seguimos creciendo vamos a llegar a los dos mil suscriptores una mención especial a la página somos moto punto p porque bueno estamos tomando información de ellos y no podemos tomarla como si fuera nuestra es de ellos estamos cogiendo esa información y la estamos analizando para que ustedes tengan la mejor decisión que puedan hacer ya se extendió mucho el vídeo nos vemos hasta la próxima un abrazo enorme cuídense los saluda el joven